¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, a 6 asaltos, Zen Frentan, en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 61,200, 6,1,200, con un récord de 8 peleas, 5 ganadas, una perdida, 2 empatadas, una ganada por knockout. Es oriundo de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Alexis Camejo en el Rincón Rojo. Quien ayer dio 62,200, 6,2,200, con un récord de 3 peleas ganadas. Las 3 por knockout. Representa el barrio Sarmiento de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Alan Krenz. Primer round. Adrián Maganini, el árbitro. Como una remei de los increíbles. Y después viene todos los pibes, adentro del consejo, los que votan. No dejó que meterse más gente. Claro, bueno. Todo que hay para que largue la historia en boxeo de primera. Aprenderse con boxeo de primera, nuestro hashtag. A preparar celulares para la tarjeta de la gente que vendrá en el título del mundo, Mini Mosca. Es mucha la gente que está del otro lado, de sobremesa. Segundos afuera, primer round. En la previa de la salida. A boxear. Arranca la historia. Pantalón negro para Krenz de Santa Fe. Los colores de la Argentina. Para el guerrero Camejo. El que tiene a Prosti en el rincón. Buen combate. Interesante pelea para abrir el juego. Doble derecha de Camejo. Gancho izquierdo de Krenz. Lleva el humo el rusito. Quedan abrazados. Camejo viene de perder el invicto ante Martín Rocha. Muy bueno. Iba a pelear hace algunas semanas. Se cayó el duelo y hoy vuelve en una brava. Bueno. Ante Krenz. Un poco más largo Krenz. Uno, dos, tres golpes abiertos. Cuatro. Surda en punta. Te anticipo. Empieza a dominar la escena Krenz. Buena mano. Llegó abajo. Hizo fruncir el seño de... El boxeador local. Del guerrero Camejo. Tiene un buen tamaño para la división Krenz. También un buen alcance. Y la potencia acompaña. Fíjese la diferencia que hay con Camejo. Se va el humo. Va Krenz. Este Camejo a la derecha cruzada. Uno, dos de Camejo por dentro. Hacer apuestas, mis amigos. Boxe de primera. Producción de torneos con Pipa Forte. Muy bien. Un sopa Mauro con Guillén Rodríguez. Buen andar de combate. Se va el humo. Krenz. Largo de piernas. Buen paso atrás. Buen paso adelante. Buena guardia. Busca el gancho con mano zurda. Lo percibe el árbitro. Por una mano que estaba demasiado baja. Excelente afecto. Vamos Guerrero. Gancho de izquierda. Gritan en la zona de Rinsay. Para el de San Lorenzo. Que recibe o mueve la cabeza. Como diciendo no duele, no duele, no duele. Y mete el boleado de mano derecha. Y mete la derecha hacia el 20. Y baja la 10. Y mete otra boleada de mano derecha. Buen andar de Camejo ahora. Encontró tiempo y distancia sobre Krenz. Cambiante el round. Cada uno tuvo su momento. A ver si alguien en los últimos 20 puede convencer. Un buen round. Está en el aire la moneda. Veremos para donde cae. Cruzó derecha Krenz. Metió izquierda abajo. Camejo cruza de vuelta derecha Krenz. Sonarán las madras del timekeeper. Excelente. Se cierra el capítulo 1 desde San Lorenzo. En boxeo de primera edición de sábado. Y ya en domingo. Segundo round. Seguimos en boxeo de primera. 19 para Camejo. Más activo en ataque. En una vuelta bastante equilibrada. El local se lo llevó. Pero esto recién empieza. A boxear. Vuelta 2. Pantalón negro para Krenz. Pantalón celeste para Camejo. Buen boleado. En boxeo de primera estamos. Viene rempiqueteando las manos de Krenz. Lleva a Lumo. Cruza una linda derecha. Buen bambate. Ya saludamos a los directores en su día. Directores de cámara. Un saludo para el pibe perre que está del otro lado. Como Juan Bobilovsky también. Muy atento. Muy bueno. Muy bueno. La segunda vez que Krenz enfrenta a un rival con récord positivo. También eleva la vara al mucheador. Linda zurda en cross de Krenz. Parejo. Llegó a las 100. El boxeador de Celeste. Parejo. Qué buena mano. Es feroz cuando va al ataque Krenz. Responde con fuerza y sabiduría también. El guerrero. Se va el guerrero. Camejo atención. Excelente. Zona de quiebre. Lleva a Lumo. Camejo. Zona roja de combate. Ascendente mano derecha. Domina el combate. Sale golpeando también el rusito. Le pone la cara a la pelea. Alternativa cambiante. Se ascendente otra vez. Vio las luces del ring Krenz. Muy bien. Que recibe y pega. Derecha de Camejo. Zurda de Camejo. Izquierda de Krenz. Es un plan arriesgado el de Camejo. Tiene un solo knockout él. Y Krenz metió las tres antes del límite. Pero salió al fuego por fuego. Se transformó en un round furioso. Buena guardia. La va a buscar Krenz a la pelea. Camejo tiene el riesgo de contra. Gancho y Kroos le piden al guerrero. Que está apretado. Excelente. Aperta. Ahora por Krenz lo da vuelta a Camejo. Y va a buscar. Gancho izquierda. Zuna de juego. Derecha cruzada. Gancho de derecha. Se agacha Camejo. Es inteligente el plan de Camejo. De proponer la corta. Casi tirarse encima de Krenz. Aunque eso implica recibir alguna que otra mano. En esa distancia lo incomodó mucho al invicto. Lindo aperitivo del título mundial. Minimosca. El de Altuve y el de Bermúdez. Un buen round. Falló la izquierda. De Krenz. Va por dentro Camejo. Últimos 10 segundos. Lindo round para fallar. Está bravo. Excelente. 1, 2. Llegó el acierto de Camejo. El 1, 2. También de Krenz. Derecha. Y la última le hizo zumbar el rostro el ruso. Tercer round. Un golpe anímico duro. Comenzó. También por la manera. Pero aquí está. Bien plantado en el tercero. Con la voz de pedazo. A boxear. Lo comenta Tucho Jurnet. En las gateras. La ragaza. Preparando detalles de la pelea mundialista. Minimosca. Que tendrá a una argentina y a una venezolana. Bien. Buen combate. Con gran atracción ha despertado sobre China. Con gran atracción ha despertado sobre China. Mucha gente expectante. De la chinita. Krenz nunca hizo más de dos rounds. Pero eso es la primera vez que pisa el tercer episodio. Muy bueno. Ojo las cabezas. Es un toro el guerrero. Es un toro ascendente. Mano derecha. La metió Camejo. Incentivado por Protin al rincón. Otra derecha ascendente. Qué linda mano que metió Camejo. Le dejó el rostro enrojecido al Rusito. El Rusito está aprendiendo a sufrir. Parejo. El Rusito la tiene brava. Qué buena mano. Con lemos en el rincón. Vuelta 3 de 6. Somos boxeo de primera. Cross de izquierda. Excelente. El Amago. Genial. Del guerrero. Metió a la izquierda. Buen movimiento. Pasó atrás. Derecha cruzada. La tiene clara Camejo. Claro. Justo le iba a decir. Identificó rápidamente qué tiene que hacer en la pelea. Y eso no es poca cosa. Un golpe bajo. Ojo con la paralítica sobre Camejo. Camina mal. Se metió muy rápido en la corta. Entendió que eso es lo que tiene que hacer. Y aplica con continuidad al uppercut. Lastimando a Krenz. Uno, dos de Camejo. Ascendente. Responde bien el Ruso. Que es derecho. Metió Camejo. A fondo con Almeida. Buena guardia. Lo pone en zona roja. Al Rusito. Que abraza. Que busca el clinch. Buen ramo. Hay clima caliente acá va. Excelente aperta. Gancho de izquierda. Algunos epítetos. Gancho de derecha. Con el perdón de la palabra. Gancho de derecha. Lo domina. 37. 35. La domina. Corre el cronómetro. No le gusta, me parece, nada el fuego al ruso. Está incómodo en combate Krenz. Está bien, un buen combate. Se siente más natural en ese terreno Camejo. El Guerrero. Muy bien. Doble izquierda del Ruso. Derecha arriba de Camejo. Sorda abajo del Ruso. Izquierda abajo de Camejo. Ascendente de mara derecha. Buscó el aper. Buscó el cruzado. Buscó la derecha. Cierra bien las vueltas. Cuarto round. Comenzó. Bueno. A boxear. Un buen cross. Arranca la vuelta número cuatro. Linda pelea. Entretenida. Atrapante. Un buen boleado. Recién de enganchaz. El Ruso Krenz invicto. Pantalón negro. Bien. Ante el Guerrero Camejo de Celeste. El local. Curiosamente Krenz no aplica ascendentes. Lo cual sería ideal ante un Camejo que se agazapa y va. No encuentra la fórmula o no lo se activa. Es de golpes rectos. Ajá. El Ruso por ahora. Muy bueno. Cruza a la derecha. Mete a la izquierda. Intentó el Ascendente. El Ascendente lo encontró ahora Camejo. Están cansados. Tiraron mucho en las primeras tres vueltas. Lo enganchó con una mano abierta. Izquierda recién Camejo. Parejo. Abre la boca Krenz. Cruza a la derecha Krenz. Cruza a la derecha Camejo. Parejo. Parece más acostumbrado al sufrimiento, a la pelea, al fuego. Qué buena mano. A las adversidades Camejo. Es el tercer invicto que enfrenta Camejo. Cruza a la derecha. Ganó uno y empató uno. Cruza a la izquierda. Nunca perdió ante imbatidos. Perazo. Bueno. Lindo dato que nos entrega Jurnet. Vete ascendente mano derecha Camejo. Cruza a la derecha Krenz. Se para el pueblo de San Lorenzo. Gritando por el del pantalón celeste. Cruza a la derecha. De vuelta Camejo. Le aguantó Krenz que abre la boca y los ojos tiene desorbitados. Claro. Porque se está yendo a lugo el guerrero. Ascendente del guerrero. En el cuerpo a cuerpo saca mejores dividendos. Saliendo también Pea como ese ascendente. Y ese voleado de mano derecha. Se mete en el fuego. Krenz peligrosamente mete otra derecha Camejo. Y una izquierda arriba. Un minuto para el cierre. En un round genético. En un round furioso. Va como piña Camejo. Buen round. Esa zona le conviene y Krenz no la siente. Excelente. Le queda antinatural. No está cómodo en la corta. 50 segundos para el cierre. Metió la pelea en el terrero que más le sirve Camejo. Envalentonado por la gente. Cómodo ante el grito popular. Domina. Mete abajo. Mete arriba. Lo hace cabecear. Falla pero vuelve pegando. Eso. Tira más cantidad que Krenz. Vuelta derecha arriba. Camejo acertando sobre el final. Quinto round. Comenzó. A boxear. Bueno. Vuelta 5. Un buen cross. Un buen boleado. Un buen boleado. Lo esperamos por el título mínimo. Y Mosca Mundial. Pero. Pero. Esta pelea es atrapante. Atractiva. De final abierto. Falta poco y falta mucho. Dijo Jurnet. En el juego de palabras que indica que todavía. Aunque quedan 5 minutos y medio por delante. Si es que no hay knockout. Muy bueno. A Krenz le queda resto como para. Muy bueno. Achicar. Al invicto. El invicto está de negro. El local está de celeste. Cross. Derecha. Camejo. Uno, dos, tres golpes de Camejo. Que sonríe. Que hace Morisquetas. Qué buena mano. Que busca el Joe. Cross de derecha. No perdió la calma Krenz. Pero tampoco. Excelente. Activó el ojo de Tigre. Está desorientado. Creo que no pensaba ser tan difícil. Está intentando resolver en la adversidad. Y a veces queda apagando. Estoy desorientado y no sabés. Claro. Si ir o venir Krenz. Si esperar o atacar. Excelente. Se embarañó la pelea. Está feo el round. Lindo ascendente ahora de Camejo. Regaló Mandíula Krenz. Regaló Pina Krenz. Que se la empieza a jugar en la ruleta de San Lorenzo. Queda un minuto. La gente de pie. Boxeo de primera como siempre. Excelente. Desde temprano ya de Lorenzo. Primero con las promocionales. Ahora con las profesionales. Gancho de derecha. Derecha cruza Camejo. Otra derecha cruza Camejo. Tiempo y distancia para llegar. Con el 1-2. Claro, Lindo. Perdió frescura Krenz. Perdió físico Krenz. Está bien uno. Un buen combate. Y en el cuerpo a cuerpo regala Mandíbula. Es incomprensible el poco uso de uppercast de parte de Krenz. Una mano que puede molestar a Camejo. Que se agazapa permanentemente. Y no la aplica el invicto. Está turbado Krenz. Tiene sangre en la nariz. Lo molesta bastante. Último 10. Se va Camejo. Se va, se va, se va. Sexto round. Desde nuestro punto de vista para volver a hacerlo. Hombre, eso va. A boxear. Bueno. Un buen trabajo. Arranca la vuelta 6. El invicto la tiene complicada. Ante un boxeador inteligente, visceral. De alternativas cambiantes. Buen combate. Que ha ido zoomando en la tarjeta de boxeo de primera como para quedarse con la pelea. Claro. Falta un rato. Faltan 3 minutos. La moneda al aire está en el Galucci. Buena derecha de Camejo. Se cierra ahora. Escucha el Guerrero. Guerrero, Guerrero, Guerrero. En la noche de San Lorenzo. Y el Guerrero deja todo. Y el Guerrero saca pecho. Parejo. Y el Guerrero quiere batalla. Está exhausto Crenz. Muy cansado. Ya dijimos, había hecho máximo dos rounds. Estamos en el sexto operazo. Le ha faltado fondo a Crenz. Se le pinchó el tanque. Se quedó sin combustible. Un ascendente de Camejo. Una, dos oportunidades. Y Crenz que se regala yendo. Y Camejo te pone el cuerpo y entra la suya. Y el cronómetro que tiene 1.30 por delante. Claro. Y los protagonistas que dejan caliente la pantalla para lo que viene. Las mini moscas. Excelente. Y el título mundial OMB. FIP. Para Bermúdez o para la protagonista venezolana, Altuve. El árbitro se para. No persigue Camejo por poner la cabeza en punta. Crenz quiere meter una derecha. Crenz se la juega en la ruleta de San Lorenzo. Tiene una ficha. La juega plena. Excelente. Faltan 50 segundos. Camejo no deja que juegue su ficha. Lo para en seco. Y lo busca de una. Pero domina. Claro, no. Lo empuja al rincón a Crenz, pero no le da la nafta. El rostro de Crenz. Es una radiografía de su andar. Se va la pelea. Muy bien. Sonarán las maderas del timekeeper. Último 10. Repiquetean las manos de Camejo, que quiere volver a cerrar una vuelta para su lado. Señoras, señores. Final del boxeo. Camejo lo hizo. Creo que volvió a quitar un invicto. Lo desdibujó a Crenz en la batalla de San Lorenzo I. Bueno, para la noche de boxeo de primera. Si me permite. Hay poco resquicio para la discrepancia, pero este ya es el segundo. Donde Camejo metía derechas. Nunca entendió Crenz que era una buena alternativa a los uppercats. Tiró mucho cruzado y siempre quedó en el aire. Los golpes rectos tampoco fueron útiles porque Camejo se metía en la corta. Le volvía incómoda la pelea. Fíjese en la distancia. Ahí estaba cómodo Camejo. Derecha, cintura, otra derecha. Crenz casi nunca conectando con firmeza. Ya estamos en el sexto. Que es el último. Donde Camejo también cerró mejor. Había empatado contra Jorge Acosta, que llevaba invicto. Le había ganado a Joel Viñale cuando arribaba a la pelea con imbatido. Hoy enfrentó a otro con récord inmaculado. Usted dirá. Bueno, Proti no lo pude tener a Camejo. Está como pasado de vueltas. Demasiado efervescente. Tiene que esperar el fallo. Y poner los pies sobre la tierra. ¡Juana Acosta! Todo suyo. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Después de seis asaltos, llegamos a la decisión a través de las tarjetas. La decisión de los jurados ha sido unánime. Tarjeta del señor, Daniel Oroná. 59 puntos, 55 puntos. Tarjeta del señor, Néstor Suárez. 59 puntos, 55 puntos. Tarjeta del señor, José Baiseto. 58 puntos, 56 puntos. Ganador por puntos. En decisión, unánime de los jueces. De San Lorenzo, provincia de Santa Fe. ¡Alexis Camejo! Ganó Camejo. Lo celebra como si fuera un título. Desbordado. De locura y alegría. Camejo ante su gente. Claro, viene de una mala. Y se acaba de recuperar muy bien. Ante un invicto que lo acaba de perder en el ring de San Lorenzo como el ruso cree. Victoria, abrimos lindo la noche.